Se mueve la nómina en Atlético Nacional. El equipo verde confirmó la salida del jugador Gerson Candelo. Adicionalmente, Sebastián Gómez viajó a Brasil y será confirmado por el Coritiba. En Nacional se espera de manera oficial la confirmación del delantero venezolano Eric Ramírez. El equipo verde de Antioquia jugará mañana por liga ante Jaguares de Córdoba. Ganar el clásico cambió los ánimos en Nacional por estos días. El conjunto verde alejó la tensión y vive con tranquilidad las horas previas al compromiso por liga ante Jaguares. En la victoria ante América, los jugadores Álvaro Angulo y Cristian Castro salieron por molestias físicas y se espera para ver si son tenidos en cuenta ante el equipo felino o si, por el contrario, se les da descanso para tenerlos en condiciones para el juego de Copa Libertadores ante Racing de Argentina, que se jugará el próximo jueves. Nacional acumula tres partidos bajo las indicaciones del técnico William Amaral y parece que el equipo asimiló rápido su idea de juego. El equipo se ve distinto a cómo se comportaba con Autuori y la propuesta en estos compromisos ha sido más ofensiva y vistosa. Este equipo, como todo en el juego profesional colombiano, son difíciles. Esperamos enfrentarlo de la mejor manera y que todo nos salga como lo hemos entrenado. Nacional buscará mañana ante Jaguares su primera victoria en liga del segundo semestre en el compromiso que se jugará desde las 8 y 20 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. Gracias. 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 Gracias.